hermano puertas para qué sirve leer el antiguo testamento si eso era ley y nosotros vivimos bajo la gracia no solamente la ley el pentateuco son los primeros cinco libros de la biblia pero están los profetas está el rey david están las profecías que se cumplieron en jesús el mesías el antiguo testamento es la historia del nuevo testamento usted tiene que saber de dónde venimos para saber dónde la religión puede cambiar tu ser la sangre de mi cristo que lo puede hacer ninguna religión